Sí, buenas tardes. Nos encontramos desde la sede provisional del Centro Nacional de Comercio Exterior para informarle a nuestro pueblo explicaciones relativas a las providencias que han sido aprobadas y que están publicadas hoy en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y que guardan relación con el sistema de administración de divisas, particularmente con tres elementos que son fundamentales en el desarrollo de la actividad en torno a la divisa, como lo es el uso de las tarjetas de crédito en el exterior para pago en divisas, el efectivo en divisas, también las remesas a familiares y las transacciones que tienen que ver con las aerolíneas internacionales. Nosotros, para explicarles la metodología que se hemos aplicado desde el Centro Nacional de Comercio Exterior, que es el ente que le da mandato a Cadivi, Cadivi que todos conocemos y que, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, ha entrado en un proceso de supresión progresiva para ser asimilado por el Centro Nacional de Comercio Exterior, que es el ente nacional que se va a encargar de la administración de manera oportuna de las divisas sobre la base de criterios técnicos, sobre la base de necesidades reales de nuestro país y también sobre la base de un presupuesto de divisas. Nosotros recordemos que hace ya un par de días el vicepresidente de la área económica, Rafael Ramírez, hizo referencia al presupuesto de divisas y, bueno, una economía planificada nos va a permitir darle a las divisas el uso correcto, el uso racional y responsable que contribuya con el desarrollo de nuestra patria y, particularmente, el desarrollo de los sectores productivos. Vamos a hablar, entonces, de ese método. Nosotros vamos a aplicar el llamado método, lo hemos denominado así, un método de antivirus. Estas providencias que están publicadas en la Gaceta Oficial y que están en vigencia a partir del día de hoy van a ser revisadas constantemente. Y el funcionamiento es como el que todos conocemos, los antivirus. Un antivirus recibe actualizaciones diariamente justamente para tapar cualquier entrada, o como se conoce en el término informático, cualquier hueco que los virus consigan para perforar los sistemas. En este caso, nosotros vamos a blindar los mecanismos para el otorgamiento, para la adjudicación de las divisas a través de una revisión constante de todas las providencias que han sido emitidas por KDIB, por instrucciones del Centro Nacional de Comercio Exterior y siguiendo los lineamientos que ha establecido el presidente de la República, Nicolás Maduro, que es el primero en encargarse por velar por el buen uso de las divisas de nuestra patria. Hablemos entonces de la providencia número 123. Esa providencia hace referencia a las remesas familiares. En primer lugar, es importante destacar que se aplica a personas naturales residenciadas, es decir, los usuarios que pueden acceder a esta metodología, a este instrumento de remesas familiares, deben ser personas naturales residenciadas permanentemente en el territorio venezolano. Y esas divisas podrán ser remesadas a personas o a sus familiares que estén legalmente residenciados en el extranjero. Es importante destacar eso, eso nos va a permitir blindar el sistema de aquellos que de manera ilegal estarán haciendo un uso irresponsable de la divisa y han hecho justamente de la divisa un negocio, evidentemente un negocio ilícito para perforar nuestra economía, hacerle un daño a la economía venezolana. Los beneficiarios, esta es una modalidad importante que la conozca nuestro pueblo, los beneficiarios de este mecanismo de remesa no van a poder acceder a otros mecanismos ya establecidos para acceder a la divisa, es decir, los mecanismos establecidos en la providencia número 125. En otras palabras, aquellos que son beneficiarios de las remesas, es decir, quienes reciben las divisas por concepto de remesa no van a poder realizar los trámites ni acceder a la divisa a través de los siguientes mecanismos. Adquisición de divisas en efectivo para viajes en el exterior, porque el que recibe la remesa ya se encuentra legalmente residenciado fuera del territorio venezolano. No van a poder, evidentemente, realizar o hacer la solicitud para realizar pagos con tarjetas de crédito en el extranjero, ni tampoco hacer la solicitud para el consumo y realizar pagos con tarjetas de crédito a través de Internet, el comúnmente conocido como cupo para compras por Internet en divisas. Eso es fundamental porque nosotros debemos hacer cada vez más transparentes y sincerar el uso de las divisas. Aquellos que están ya residenciados fuera del territorio venezolano no deben acceder a esos mecanismos que están garantizados exclusivamente para los venezolanos, para aquellos que estén legalmente residenciados en Venezuela, que son quienes pueden disfrutar de estos mecanismos. Importante destacar también que en el caso de las remesas solo se podrá remesar a aquellas personas que guarden el siguiente parentesco con quien envíe la remesa, abuelo, abuela, padre, madre, hijo, hija, nieto, nieta o cónyuge. Entonces, anteriormente, la anterior providencia establecía el concubino o la concubina. Nosotros, haciendo un estudio científico y basándonos evidentemente en las leyes y en el origen etimológico de las cosas, hemos visto que el concubino no puede acceder a las remesas por una razón simple. La relación de concubinato implica obligatoriamente, para que el concubinato exista, que haya una convivencia entre las dos personas, entre el hombre y la mujer, que deciden vivir en concubinato. La primera condición para que un concubinato exista es que vivan juntos. Si una persona remesa desde Venezuela a quien se hace pasar o quien se dice ser su concubina, pues no existe tal concubinato porque se rompe la regla inicial que da origen a ese tipo de vínculos entre dos personas. Nosotros hemos visto cómo, con los estudios y las alertas y las alarmas que se han generado en, digamos, los análisis que hemos realizado para hacerle frente al uso irresponsable, al uso ilegal de las divisas y a aquellas mafias que se han desarrollado en torno a la actividad cambiar, en torno a las divisas hemos visto cómo ha habido algún conjunto de personas que hacen, entre comillas, se hacen pasar por concubinos y remesan, haciendo un uso o adquiriendo o accediendo a las divisas de manera irresponsable. Ahora el monto máximo para remesar. El monto máximo que se ha establecido para remesas, que está establecido en la providencia, es de 500 dólares de los Estados Unidos. Al mes es un monto que no se acumula. Esa cantidad puede ser remesada a un número máximo de tres personas y cada persona, es decir, cada beneficiario de esa remesa, no podrá recibir más de 166 dólares de los Estados Unidos con 66 centavos. Este monto, como lo digo, no es acumulable. Ya todos sabemos, lo anunció el vicepresidente en la área económica. Se va a calcular el tipo de cambio a la referencia establecida por el CITCAT para el momento de la autorización de la liquidación de la divisa. Este es otro elemento importante. Para la solicitud y acceder a las remesas familiares, hemos incorporado un requisito que deben cumplir aquellos usuarios que quieran acceder a este mecanismo. Y es el de presentar la última declaración o pago del impuesto sobre la renta cuando solicite divisas superiores o iguales al salario mínimo. Cuando, en primer lugar, la revolución realiza, por la vía de decreto, como lo hizo el comandante Ivo Chávez y como lo ha reiterado y lo ha seguido el presidente Nicolás Maduro, el aumento del salario mínimo es para defender el ingreso de los venezolanos, del ingreso de todos aquellos que trabajan dentro del territorio nacional. Asimismo, un salario mínimo, cuando tú lo sumas, cuando el nivel de ingreso por salario mínimo anualmente, te genera ya el derecho de pagar el impuesto sobre la renta. Entonces es importante que aquellas personas que vayan a remesar o que tengan la intención de remesar montos superiores al equivalente en divisas de un salario mínimo, no entreguen la declaración o el pago del impuesto sobre la renta. Esto lo hacemos con la simple razón, por la razón fundamental de que nosotros debemos seguir trabajando o fortaleciendo las estrategias de lucha contra la legitimación de capitales. En todos los países del mundo no es una práctica, es una obligación solicitar el origen de los fondos. Si yo voy a un banco a solicitar una remesa con un monto de 6.000, 7.000, 8.000 bolívares, es una obligación del banco, debe generársele una alarma, así como se le genera a cualquier institución pública, que una persona venga con una cantidad de dinero de esa magnitud y no justifique el origen de los fondos. Nosotros tenemos la obligación por ley, además por tratados internacionalmente reconocidos y firmados por Venezuela, de hacer esa exigencia. Ahora bien, el monto y cómo se llega a la determinación del monto de los 500 dólares de los Estados Unidos. Nosotros hemos realizado un estudio y hemos verificado estudios de la CEPAL y de la Organización Internacional de Migraciones para conocer cuál es el promedio de remesas de los países del continente americano y de otros países del mundo. Nosotros vemos que el país desde donde más se realizan remesas hacia otros países es desde los Estados Unidos. Todos sabemos que la cantidad de personas no nacionales, no estadounidenses, se van a ese país, consiguen un trabajo, son residenciados de manera legal y luego parte de su ingreso lo remesan a otros países. El promedio de remesas en el continente americano está por el orden de los 300 dólares de los Estados Unidos. Eso lo pueden ustedes confirmar con los estudios que se han realizado, como decía anteriormente, por la CEPAL y por la OIM. Nosotros hemos establecido entonces para las remesas familiares un monto de 500 dólares. Estamos por encima del promedio continental de remesas por persona, según los estudios que ustedes pueden fácilmente verificar en cualquiera de estos estudios. Es importante destacar que uno de los países donde mayor cantidad de remesas de origen venezolano van es en los Estados Unidos. Evidentemente eso nos ha levantado a nosotros una alarma. Porque Estados Unidos se vende históricamente, o sea, publicitado históricamente como el país del sueño americano. Es decir, la gran cantidad de inmigrantes van a los Estados Unidos, se residencian, consiguen un empleo, desde ahí remesan hacia sus países de origen. Es una incoherencia que Venezuela remese hacia los Estados Unidos. En el año 2013 el monto que de Venezuela en divisas salió hacia los Estados Unidos por concepto de remesa fue de 40,5 millones de dólares. La economía de Venezuela, un país en vías de desarrollo, no puede contribuir y es una incoherencia que contribuye al desarrollo de la economía de un país desarrollado. Entonces, ahí hay una alerta que se ha despertado. Nosotros seguimos las investigaciones porque sin duda alguna puede haber algunas razones de fraude y de uso, digamos, irresponsable y no legal o no legítimo, uso fraudulento de nuestras divisas. Como ustedes saben, como dice la Gaceta Oficial, a partir de hoy entra en vigencia esta providencia y es importante, y lo voy a permitir leérselo, a partir del 24 de enero en vigencia la providencia y los operadores cambiarios autorizados no podrán procesar actualizaciones de documentos ni trámites para nuevas solicitudes realizadas bajo las condiciones de la antigua providencia, es decir, la providencia 096, que deja de tener efecto a partir del día de hoy porque esta nueva providencia la reemplaza. Aquellos usuarios que hayan tramitado solicitudes bajo la antigua providencia y que requieran hacer nuevos trámites para una solicitud por el concepto de remesa, deberán ingresar al sistema de administración de divisas y proceder al cierre de dichas solicitudes. Eso en el caso de la providencia por concepto de remesas. Ahora hablemos de la providencia número 124 que hace referencia a las empresas de transporte aéreo internacional. Esta providencia tiene un elemento fundamental que es el que vamos a destacar y es que el Estado venezolano a las empresas extranjeras que presten el servicio público de transporte aéreo internacional y que requieran remesar a sus casas matrices, es decir, repatriar capitales por concepto de transporte, carga y correo, pero en el caso específico de venta de boletos, el Estado venezolano sólo reconocerá para la repatriación de capitales de boletos aéreos exclusivamente a personas legalmente residenciadas en el territorio nacional. Es decir, que aquellas aerolíneas que vendan boletos ida y vuelta, es decir, destino de origen Venezuela y el retorno a Venezuela que se han vendido a extranjeros no residenciados o a venezolanos no residenciados en el territorio nacional, nosotros no reconoceremos esos boletos por concepto de repatriación de capitales. Por una razón simple, es una razón migratoria. En primer lugar, una persona que no está legalmente residenciada en Venezuela, un extranjero que no está legalmente residenciado en Venezuela, no puede tener como boleto de retorno la República Bolivariana de Venezuela, porque se estaría convirtiendo automáticamente en un inmigrante irregular. Y hay normativas internacionales que regulan la materia y Venezuela no puede vulnerar eso. Y las aerolíneas deben ser conscientes que deben respetar la normativa nacional e internacional. El tipo de cambio que se aplica para esta normativa es, como ustedes lo saben, el SICAR. ¿Desde cuándo entra en vigencia esta normativa? A partir del día de hoy. Pero las solicitudes de autorización de adquisición de divisas con el estatus de recibidas por CADIBI se regirán por la antigua providencia. Es decir, ya también lo decía el vicepresidente del área económica, no es retroactiva la providencia. Todas las solicitudes que atañen a estas providencias que están en Gaceta Oficial vigentes a partir del día de hoy entran en vigencia a partir del día de hoy. Todas aquellas solicitudes que hayan sido ya verificadas según los procedimientos establecidos y los elementos de aprobación establecidos por CADIBI, pues se aplica el régimen anterior. Hablemos de la providencia 125, que es la tercera providencia que ha sido modificada, que ha sido actualizada para evitar que se siga vulnerando el sistema cambiario venezolano. Es la providencia que hace referencia a la autorización de divisas para el pago de consumo en el exterior. Es decir, tarjetas de crédito en el caso de realizar viajes en el exterior y pagar con las tarjetas de crédito en divisas, el consumo por la vía de internet, el consumo para la adquisición de bienes en divisas por internet y el acceso también a divisas en efectivos con ocasión a viajes. Entonces, en primer lugar, es importante resaltar lo que decíamos anteriormente. Pueden acceder a estas modalidades, a estos mecanismos establecidos en la providencia 125, aquellas personas que están legalmente residenciadas en Venezuela. Y esos trámites son, o esos mecanismos a los que pueden acceder son, ya los mencionaba, divisas en efectivo, uso de tarjeta de crédito y pago por internet, pago de las compras a través de internet. Lo reiteramos, quedan excluidos de estos mecanismos los beneficiarios o aquellos que hayan sido beneficiarios de los siguientes conceptos. Remesas familiares, ya hablábamos de ese mecanismo. Pago de actividades académicas en el exterior, es decir, aquellos estudiantes que ya reciben un dinero por cursar estudios en el exterior, pues ya reciben la divisa que sale del territorio venezolano, no podrán acceder a este mecanismo. A los jubilados, porque ya reciben, a través del mecanismo creado para el pago a jubilados de sus ingresos en divisas, pues tampoco podrán acceder a este mecanismo. A los jubilados pensionados residentes en el exterior, los que están residenciados en el exterior, evidentemente, los funcionarios venezolanos en el servicio exterior, las agregadurías militares venezolanas, así como los diplomáticos extranjeros acreditados en la República Bolivariana de Venezuela. Los diplomáticos extranjeros acreditados en nuestro país cuentan con sus cuentas bancarias en su país de origen y a través de ese mecanismo, de sus cuentas bancarias, que pueden realizar estos mecanismos. Estos son, lo reiteramos, providencias en donde se les garantiza al pueblo venezolano y a aquellos residenciados legalmente en Venezuela, acceder a las divisas para la realización de los viajes para las compras por internet. Y no podemos permitir, entonces, que se vulnere para aquellos que no gozan de esas condiciones. El monto máximo autorizado es el de 3 mil dólares de los Estados Unidos, o su equivalente en otras divisas. Este es un monto que corre, un monto por un año, que va del 1 de enero al 31 de diciembre. De este monto se descuentan todos los conceptos. Es decir, el monto máximo, el monto máximo es en el caso, por ejemplo, nosotros lo hemos visto, cuando vayamos a los destinos lo haremos en detalle, cuando la persona vaya a los destinos en donde, por pasar más de 8, por permanecer más de 8 días en el exterior, en estos destinos, acceden al monto máximo, pues de ese monto máximo se van a ir descontando los otros conceptos. Es decir, de esos 3 mil dólares, utilizando el máximo, se descontará el pago de las tarjetas por internet, el pago de, perdón, el pago por internet con tarjeta de crédito, el pago en divisas por internet, el uso de las tarjetas de crédito en el exterior para pagos también, el acceso a efectivo para realizar viajes al exterior. Es decir, nosotros invitamos a nuestro pueblo, es un buen ejercicio, eso representa también madurez y crecimiento de nuestro pueblo, realizar el ejercicio de los presupuestos y de la administración eficiente de los ingresos propios. Creo que eso lo hacemos todos, particularmente cuando vamos a realizar viajes al exterior, porque los viajes al exterior son planificados, aquellos que no planifican viajes al exterior, evidentemente son los que salen de nuestro país con un propósito que es muy claro, que es hacer un uso irresponsable, ilegal, fraudulento de las divisas, lo que todos conocemos como los raspacubos. Entonces ya sabemos que todos esos montos, todos esos conceptos, se van a ir descontando del monto total. La operación se realiza a través del SITCAT también. Y para el efectivo, el tipo de cambio va a ser aquel que establezca el Banco Central al momento en que liquide las divisas al operador cambiario autorizado. Vayamos a los destinos. Los destinos también han seguido un proceso científico, además un proceso de investigación que hemos realizado. Hablábamos inicialmente que vamos a aplicar un método llamado el método del antivirus, en donde se va a ir actualizando cada una de las providencias, y en particular se van a ir actualizando los destinos. Los países se van a ir moviendo en función de las alertas que se generen al sistema y que se generen en el Centro Nacional de Comercio Exterior. En aquellos países o en aquellas ciudades en donde se detecta el uso fraudulento de las tarjetas con la intención de hacerse de las divisas del pueblo venezolano de manera incorrecta y vulnerar el sistema de divisas en Venezuela, pues nosotros vamos a ir moviendo de los destinos e incluso tenemos la posibilidad de modificar la metodología y crear nuevas categorías con unos cupos que limiten la acción de aquellos que cometen fraude, de aquellas mafias organizadas llamadas raspa-cupos. Como ustedes pueden observar, aquí está el monto máximo. Nosotros no hemos modificado los montos establecidos en la providencia previa, pero sí hemos modificado los destinos, particularmente casos especiales. Y vamos a irnos al renglón, al penúltimo renglón. Podrán acceder de uno a tres días, 300 dólares. De cuatro a siete días, 500 dólares. Y de ocho días en adelante, 700 dólares. Aquellos usuarios que accedan a este mecanismo y que vayan a los destinos siguientes. Aruba, Bonaire, Colombia, Costa Rica, Curacao, Panamá, Perú y el estado de la Florida de los Estados Unidos. Esta clasificación es sobre la base de las alertas, como lo decía anteriormente, que se han generado hacia los Estados Unidos y particularmente hacia el estado de la Florida. Se ha detectado que hay mafias organizadas que hacen o que desarrollan mecanismos mecanismos que vulneran el sistema cambiario venezolano y hay esas mafias que se encuentran también en Venezuela, pues han vulnerado al sistema y desde Miami, particularmente esa ciudad dentro de este estado, se hacen de las divisas. Nosotros no podemos permitir que se siga vulnerando el sistema en Venezuela y por eso hemos llegado a esta categorización. Es importante resaltar que tenemos también en alerta otros países y otros destinos en donde hemos recibido la información que se está cometiendo fraude en el uso de las tarjetas de crédito e incluso el efectivo. En principio, antes de incorporarlos a estas categorías, a estas nuevas categorías o crear nuevas categorías, nosotros nos vamos a comunicar con los gobiernos de estos países a través de sus representaciones diplomáticas o consulares en Venezuela para hacerle las alertas y que en ese país se tomen las medidas correctivas. Evidentemente, nosotros no vamos a mencionar en este momento cuáles son esos países por cuestiones de seguridad y para evitar que las mafias organizadas estén en alerta. También hay otro elemento importante. Para el pago, para el uso de tarjetas de crédito, ya sea pagar en el exterior en ocasión de un viaje o usar la tarjeta de crédito para pagar a través de Internet, es importante que las tarjetas de crédito hayan sido emitidas al menos seis meses de antelación. Esto nos permite también blindar los mecanismos porque muchos de aquellos miembros de estas mafias que giran en torno a la divisa utilizan tarjetas de crédito recién creadas para acceder a nuestras divisas. En el caso del monto efectivo autorizado para niños, niñas y adolescentes, se ha establecido 500 dólares, un monto único, independientemente de la cantidad de niños, niñas o adolescentes. Nosotros hemos también recibido alerta, importante que lo sepa nuestro pueblo, que se están haciendo falsas adopciones para incrementar el número de niños que se incorporan en este mecanismo. Evidentemente las autoridades, y particularmente aquellas de el área de investigación, el área policial, se van a encargar de hacer esas investigaciones en profundidad y dar los resultados oportunamente. Todos estos montos son deducibles, lo reitero, del monto máximo que son 3.000 dólares. Para el consumo en divisas correspondiente al pago con tarjetas de crédito por Internet, el monto que se ha establecido es de 300 dólares. Nosotros hemos visto cómo, digamos, por las redes sociales, se ha hablado de que es un monto mínimo que ha sido disminuido y que este es un mecanismo que ha sido utilizado para acceder a bienes y servicios a precios justos. Ciertamente un mecanismo que nuestro pueblo, el que accede a la divisa para adquirir bienes y servicios a precios justos, utilizó o ha utilizado ha sido el de comprar por Internet en divisas. Afortunadamente, el presidente Nicolás Maduro asumió personalmente la lucha contra la especulación, contra el sobreprecio y coincidencialmente el día de hoy está publicada en la Gaceta Oficial la ley orgánica en materia de precios, costos y ganancias justas. Entonces, el pueblo de Venezuela que accedía al llamado cupo Internet para comprar en divisas por Internet, que tengan la tranquilidad y la garantía de que podrán comprar bienes en el territorio de Venezuela, acceder a servicios en Venezuela a precios justos. Y se van a poder dar cuenta que vamos a llegar a los estándares de precios internacionales en donde, sin duda alguna, cuando un venezolano o una venezolana viaja al exterior regresará a nuestro país con los llamados recuerdos del país y no va a regresar con electrodomésticos, que es una aberración que ha sucedido en nuestro país justamente por los niveles de sobreprecio que todos conocimos y que también todos conocimos como la revolución, como el presidente Nicolás Maduro encabezando la contraofensiva para derrotar la guerra económica, pues desarrollamos toda una actividad en los dos últimos meses del año 2013 para que los precios fueran los precios justos. Y finalmente, es importante, todo el mundo nos ha preguntado sobre el cupo, el llamado cupo en Internet, es decir, el pago con tarjeta de crédito en divisas por compras en Internet, se va a activar a partir del día domingo 26 de enero a las 12 de la noche. Es decir, el domingo 26 de enero a la medianoche se activa en el sistema el mecanismo de compras por Internet en divisas. También es importante decirle, informarle a nuestro pueblo que el día de hoy hasta las 3 y 30 de la tarde, ya estamos próximos a que esa hora llegue, hasta las 3 y 30 de la tarde, la página o los mecanismos de acceso por Internet a Caribe van a estar en mantenimiento porque están adecuándose a las nuevas providencias. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué si ustedes publican una providencia nueva y han adecuado el sistema antes? Porque el sistema no puede adecuarse antes de que la providencia esté en vigencia, porque hay trámites que ya estaban en curso que no pueden descartarse. Y adicionalmente se han hecho todas las pruebas necesarias para que el sistema esté como nosotros lo queremos y sin duda alguna va a estar siempre blindado de todas las mafias que han hecho de la divisa un negocio que se han apropiado de manera ilegal de las divisas de nuestro pueblo y que evidentemente han buscado generar desestabilización en nuestro país a través de la divisa. Ya finalmente quisiera comentarles que el Centro Nacional de Comercio Exterior, como les decía, tiene su sede provisional aquí donde se encuentra Cadivi porque además ordena y absorbe a Cadivi. Nosotros ya hemos adelantado varios procesos para optimizar los mecanismos de acceso a la divisa y para ordenar y perfeccionar y hacer mucho más óptimo todos los mecanismos de acceso a la divisa, entre ellos la adecuación, se están haciendo los trabajos para adecuar y esto va dirigido a aquellos que acceden y que conocen la nomenclatura particularmente a los sectores productivos, toda la nomenclatura relativa a los códigos arancelarios que en Cadivi se manejan de la comunidad andina con algunos del código arancelario de Mercosur, pues nosotros estamos trabajando ya para que en pocos días, en poco tiempo, la adecuación sea la correcta, es decir, el código arancelario de Mercosur, Venezuela es miembro pleno de Mercosur y ejerce la presidencia de ese grupo regional. Importante también reiterarles a todos los sectores productivos que pueden hacer la carga de su información sin ningún inconveniente, tanto para aquellos que requieren el certificado de no producción o certificado de no producción o de insuficiencia en la producción, que es la llamada lista 2, tanto como aquellos que no requieren un CNP, llamado CNP, que es la lista 1, pueden hacerlo de manera normal, común y corriente, accediendo a los mecanismos ya conocidos por aquellos que hacen uso de la página de Cadivi para acceder a las divisas. Esa es la información, como ustedes pueden observar, es un proceso de adecuación, de actualización, de racionalización en el uso de la divisa que pretende y que sin duda alguna logrará en cierta medida avanzar en blindar todo el sistema de administración de divisas para que las divisas de nuestra patria estén protegidas de aquellas mafias internacionales que buscan desestabilizar al gobierno, que buscan hacerle daño a nuestro pueblo a través de la divisa. Este es un proceso de actualización que va a ser la norma. Nosotros vamos a actualizar las providencias porque al tiempo en que nosotros actualizamos las normas no tenemos duda que esas mafias organizadas que buscan y que a lo largo de la revolución han buscado desestabilizar el gobierno y la democracia venezolana, pues buscarán otros mecanismos. Nosotros vamos a estar a la vanguardia y a estar muchísimos pasos por delante de las mafias para que nos sigan vulnerando, penetrando nuestros sistemas y particularmente el sistema de administración de divisas porque es uno de los mecanismos que le garantizan a nuestro pueblo y particularmente a nuestra economía el desarrollo que todos buscamos, que es un desarrollo sustentable y es un desarrollo productivo. Las divisas para nuestro pueblo, un uso óptimo, las divisas para el sector productivo, para el desarrollo de nuestra economía. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo soy mucho caballero de la zona de la televisión y bueno, parece que me lo tenía varias preguntas, ¿no? Bueno, una de ellas era referente a si tiene alguna cifra, ha hecho un balance en torno a cuántos dólares, o millones de dólares se haya podido defraudar a través de los mecanismos ilegales. Esa es una pregunta. Otra pregunta tiene que ver con el tema de las líneas aéreas. Se han recibido denuncias en torno a que algunas líneas aéreas están llamando a personas naturales que ya compraron sus pasajes para pedirle que paguen más por ese boleto o que vayan a repulsar el dinero. Quiero saber qué va a pasar en esos casos. Otra pregunta tiene que ver con el caso de la activación de la tarjeta en el exterior, la tarjeta de crédito. ¿Ok? Se hace la subasta. ¿En qué momento ese... O sea, el valor del dólar va a quedar definido? Si recuerda la última subasta de esa semana la tarjeta de crédito viajó o cómo va a quedar definido. Esa es la otra pregunta. Básicamente... Va a cuatro. Ah, sí. Una última pregunta. Bueno, básicamente... Bueno, esas son las preguntas. Sí, mira. La primera pregunta la veo en sentido positivo. Ciertamente nosotros sabemos cuál es el monto en que ha sido defraudado. Y hemos calculado el ahorro por estas medidas que han sido tomadas en materia de la actualización de las providencias. Por concepto de tarjeta de crédito, las providencias nos van a permitir un ahorro de 769.408 dólares. Por concepto de remesas, van a permitir un ahorro de 539.80... 539 millones, perdón. En el primer caso, tarjeta de crédito, 769.408.000 dólares. En el caso de las remesas, 539.80.000 dólares. Y en el caso de las operaciones electrónicas, un ahorro de 268.375.000 dólares. Para un ahorro total con la actualización de las providencias de 1.000 millones, más de 1.576 millones de dólares. Como ustedes ven, es una cifra que incluso cuesta pronunciarla por lo elevada. Este es un monto que ha sido defraudado a la Nación. Está, digamos, no podemos certificarlo porque hay investigaciones, está en curso, pero sí podemos certificar que esto nos va a permitir un ahorro de 1.576 millones de dólares para un uso racional, responsable de nuestras divisas, el desarrollo de la actividad económica en nuestro país. La liquidación por el uso de la tarjeta de crédito es el momento en que el operador cambiario, en este caso, para ejemplificarlo, el banco lo acredita. Es decir, uno realiza el pago, ustedes recuerdan, cuando uno recibe el estado de cuenta, hay un momento en donde el banco hace efectivo el cobro. Justo en ese momento se hará la conversión. En la divisa, de todos modos, yo sugiero estudiar profundamente, lo importante es que la banca lo sepa, y con la banca justamente en este momento y en paralelo, en paralelo se está haciendo la reunión con todo el sector bancario, con la providencia. Yo tengo una pregunta, yo quisiera que aclarara una duda que ha surgido con respecto al tema de los estudiantes, ciertamente todos los estudios académicos, pueden ser inglés, literatura, teatro, van a ser cubiertos por dólar presencial, eso sería una pregunta. ¿Cómo van a ser en el caso de las personas que viajan y se llevan las tarjetas de otras personas, los llamados espacujos, cuál va a ser el mecanismo de control? Y en el caso de aquellas personas que solicitan dólares en Calibia, hasta hace poco, y compran sus boletos aéreos y después no viajan y se quedan con los dólares, ¿cómo van a controlar la situación? Porque en un momento se había hablado de establecernos una máquina Cascabuela y activar el grupo una vez que se dé determinada que la persona ya había viajado. ¿Tienen algún mecanismo para establecer ese control de que aquellas personas que viajen sean realmente quienes puedan utilizar el grupo y no las que compran pasarla a ellos y todos los que no viajan y que no dicen iguales? Con respecto al caso de las líneas aéreas, ¿cómo se va a solucionar la situación de la oferta de boletos? Tomando en consideración que en el mes de diciembre la Asociación de Líneas Aéreas planteó la situación que se venía presentando de personas que compraban boletos aéreos solo para utilizar los cupos de dólares de Calibia y después tenían un nivel alto de desocupación en los aviones. Entonces, ¿a qué acuerdo pueden llegar con las líneas aéreas para garantizar que exista suficiente oferta de boletos aéreos para las personas que realmente quieren viajar y que se ven afectados por aquellas que compran boletos para hacer fraude a la Nación? Esa sería la pregunta básica. Sí, en el caso de los estudiantes, como ustedes pueden observar, ninguna de las providencias que entran en vigencia el día de hoy habla de los envíos por concepto de estudios en el exterior. Es decir, que los estudiantes no entran por el referencial cambiario del SICAT, sino a 630. Ese mecanismo sigue en vigor a través de la providencia que lo establece. En el caso de los raspacupos, los llamados raspacupos, ciertamente tenemos mecanismos que estamos estudiando para implementar. Hay otros que ya existen que se van a fortalecer, como es justamente la activación de la tarjeta de crédito cuando se encuentra efectivamente la persona fuera del territorio nacional y otros mecanismos. Sería muy ingenuo si yo dijera cuáles son esos mecanismos. Si yo los anuncio, alerto a las mafias, las mafias comienzan a blindarse. Nosotros vamos a aplicar, como decía inicialmente, el método del antivirus. Cuando ustedes revisan cualquier antivirus, ellos no anuncian que van a sacar una actualización. Ellos no anuncian cuál es la vulnerabilidad que encontraron porque saben que aquellos virus buscan otros mecanismos para penetrarlos. Nosotros no vamos a anunciar los mecanismos de control y de monitoreo para detectar las mafias, detectar a aquellos que cometen fraude, detectar a los raspacupos. Simplemente vamos a aplicar las medidas y una vez aplicado, es decir, a posteriori, vamos a hacerlo público. Sin anunciar el mecanismo porque esos son mecanismos de control que no deben hacerse públicos para evitar que sean vulnerados porque estaría informándole yo a las mafias, a esos raspacupos que sin duda alguna deben estar molestos porque modificamos la providencia. A esos raspacupos, a esos mafiosos que deben estar buscando el mecanismo de vulnerar estas nuevas providencias. Tú hablabas de los boletos aéreos. La cuestión de los boletos aéreos es simple. Muchos mafiosos de otros países venían a Venezuela, en Venezuela cambiaban sus divisas, cambiaban otras divisas a una tasa del llamado dólar paralelo que no es más que un dólar ilegal, haciéndose de los boletos aéreos que corresponden a los venezolanos, de los boletos aéreos que corresponden a los extranjeros legalmente residenciados en Venezuela. Nosotros debemos preservarle al pueblo de Venezuela, a cada uno de los venezolanos, la posibilidad de realizar viajes al exterior y de acceder a un boleto aéreo para poder realizar ese viaje. Entonces, de aquí, la providencia en donde nosotros no reconoceremos por concepto de repatriación de capitales, aquellos boletos que se han vendido con ida y vuelta destino Venezuela a personas no residenciadas en nuestro país. Ese es el mecanismo. Respecto a las otras líneas aéreas, el día de ayer se realizó una reunión tanto con las aerolíneas internacionales a las que les hablamos de la providencia que estaba próxima a entrar en vigencia y hablamos con las aerolíneas nacionales. Hay un mecanismo establecido de trabajo para, digamos, optimizar el relacionamiento y dar respuestas oportunas tanto de nuestra parte como de la parte de las aerolíneas. Los mecanismos que desde el Centro Nacional de Comercio Exterior se han creado y van a crearse son para optimizar todos los procesos. De manera que el sector productivo se concentre en producir para desarrollar la economía venezolana y en consecuencia generarle mayor felicidad a nuestro pueblo que pueda acceder a bienes de calidad, a servicios de calidad y a precios justos y nosotros preocuparnos por seguir optimizando todos los mecanismos en nuestro caso corresponde al acceso o al acceso a la divisa. Otra pregunta por aquí. En el caso de las personas que tengan varios hijos y es deducido, me daba informar de un poco de lo que voy a decir. Si la persona tiene por ejemplo cuatro hijos y una es la persona que va a Perú, ¿en ese caso cómo haría? Perdón, no entendí la razón. La persona puede tener varios hijos y el monto que se le va a otorgar es deducido. ¿Cómo haría en ese caso si va a un país donde son 700 por el no, por ejemplo, no es deducido? Recuerda que no hay duda la providencia es taxativamente clara, no hay duda. Yo te invito a leer la providencia. La providencia dice que quedan exceptuados niños, niñas y adolescentes de la deducción del monto máximo de 3 mil dólares, pero en artículo siguiente dice también taxativamente que independientemente del número de niños, niñas y adolescentes el monto será de 300 o de 500 dólares, un monto único independientemente del número de niños e evidentemente dependiendo del destino de acuerdo a la tabla que vimos anteriormente. Eso está claramente establecido en la providencia. Uno de los elementos claves para la buena comprensión de cualquier instrumento jurídico, o sea, una providencia, un decreto, una ley, es la claridad en los términos, porque nuestra intención no es solamente generar medidas, sino que esas medidas sean de fácil comprensión para nuestro pueblo que es a quien nosotros nos debemos. Después tener la certeza de que las providencias desde su primer artículo hasta sus disposiciones finales son absolutamente claras. Si alguna duda se ha generado, no es una duda que provenga de las providencias en sí mismas, sino que es tendenciosa. Hay una duda que puede ser tendenciosa y es el tema de una persona por ejemplo que solicitó divisas para viajar a Miami que ahora son 700 y el mes pasado eran 2.000 y tantos, por ejemplo. Hizo solicitud ante Cadill ayer que no había salido de la providencia. Estaba solicitando por 2.000 dólares. Esa persona va a viajar la semana que viene. ¿Van a reducir ese tipo de 2.000 a 700? 21 días, ¿no? No, recorre, la solicitud tiene que hacerse 21 días antes de hacerlo y aparte de todo eso... Corroborando, las solicitudes deben hacerse en primer lugar 21 días. Yo te invitaría antes de elaborar un ejemplo debe hacerse la investigación sobre cómo son los mecanismos. La Gaceta de Boleto es efectivamente clara. Todas aquellas solicitudes que hayan sido aprobadas anteriores a la entrada en vigencia de estas providencias sin duda alguna se aplica en la antigua providencia. Todas las solicitudes que se emitan o que se generen y que se hagan efectivas a partir del día de hoy se aplica la nueva providencia porque no hay carácter de retroactividad. Si una persona va a viajar mañana quiere decir que ya cuenta con la aprobación del monto máximo establecido en la anterior providencia. Nosotros no le vamos a modificar eso porque no es de carácter retroactivo. Última pregunta. Sí, disculpe. Un segundo. ¿Ustedes han hecho que lo dice? En la discusión de la historia donde se dice que ustedes dijeron que se aplican sustituidas ya hacia atrás del día de hoy de las TDC pero no refieren el efectivo por ejemplo. Entonces tanto vamos a estar ahí tratando TDC como efectivo. Esa gente que ya tiene aprobada ese día se ocupó para unos viajes próximas semanas se va a aplicar los mismos notos y límites según su destino y la tasa de TDC ¿cuál será? ¿Será CICAP dentro de dos semanas o será CIDRE? Mira, nosotros no podemos primero no hay carácter de retroactividad lo reitero y sobre la base de ejemplos puntuales una providencia puede generar haciendo un cálculo matemático alrededor de mil, dos mil ejemplos una persona con un hijo una persona con dos hijos una persona con esposo y con dos hijos una persona con esposo con dos hijos que va a los Estados Unidos una persona con esposo dos hijos que va a Miami una persona con dos hijos que va a Nueva York o que va a Alaska que va a Bogotá es decir se pueden generar grandes cantidades de ejemplos y responder ejemplo por ejemplo nos llevaría un tiempo que cuando termine de dar el último ejemplo sin duda alguna la providencia ya habría sido modificada porque vamos a aplicar el método como decía anteriormente es del antivirus actualizaciones continuas no es retroactiva la medida la persona que vaya a viajar ya sin duda alguna debe tener el efectivo al tipo de cambio establecido en la providencia que rigió esa autorización es decir la providencia que estuvo en vigor o en vigencia antes de la entrada en vigencia de esta nueva providencia que apareció publicar el día de hoy en la Gaceta Oficial ¿Qué medidas estiman tomar para los raspacujos? Yo reitero lo que decía anteriormente si yo hablo de las medidas que vamos a aplicar a los raspacupos sería primero ingenuo y estaría cometiendo un grave error porque estaría alertando al enemigo porque ese es el enemigo del país aquel que hace un uso fraudulento de las divisas enemigo del país y el pueblo debe saberlo pues esas son divisas del pueblo son divisas que se pueden autorizar y que se pueden utilizar para los sectores productivos y que se traducen en bienes de mayor calidad mayor cantidad de bienes para nuestro pueblo mayor desarrollo de nuestras industrias e incluso para que aquellos venezolanos que van con destinos con la intención honesta de viajar al exterior pueda acceder a su mecanismo y viajar al exterior de manera confortable nosotros tenemos la obligación de protegerle a nuestro pueblo el derecho de hacer viajes al exterior aunque yo le reitero al pueblo de Venezuela que el mejor destino turístico del mundo es Venezuela y los invito a conocer Venezuela y a hacer de Venezuela su destino turístico pero todos tenemos el derecho de viajar al exterior entonces les reitero el mecanismo de compras por internet se activa a partir del domingo 26 de enero a las 12 de la noche es decir a la medianoche y el día de hoy la página web de Cadivi está en mantenimiento porque se está adecuando a las nuevas providencias y ese mantenimiento nosotros prevemos que concluya a las 3 y 30 de la tarde muchas gracias por haber venido bien amigos mucha información que nos llega hasta ahora en vivo desde el Centro Nacional de Comercio Exterior CENCOEX algo importante para hacer un breve resumen de todas las informaciones que se han dicho las solicitudes con estatus de aprobadas por Cadivi hasta el día de hoy se rigen por la providencia anterior y a partir de hoy comienzan a aplicar las nuevas medidas anunciadas por Alejandro Fleming así de las providencias 123, 124 y 125 nosotros estaremos ampliando información importante reiterar que este domingo 26 de enero se reactivará el uso del mecanismo para compras por internet así que información que daba el ministro Alejandro Fremmi